Buen día, nos encontramos en la subversal de Banco Unión, ubicada entre segundo y tercer anillo de la avenida Bander. Hace instante la policía ha procedido al arresto de una persona que estaba portando dos armas blancas. Otra persona fue denunciada justamente por las personas que vinieron a hacer fila desde muy temprano, ya que manifestaron que tenía unos rasgos sospechosos. Entre tanto, los efectivos policiales lo han reducido y lo han trasladado hasta las oficinas de la Felses de Santa Cruz para su debida investigación, ya que este ciudadano no contaba con documentación. El detalle de esta información hay muy noticieros al día de Bolivisión. Él estaba mirando todo. Sí, estaba observando él ahí a toda la fila y yo lo había visto ya, pero no le tomé en cuenta como cualquiera. Gracias. 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 Gracias.